¿Qué opina del repunte de AIME, los metales comunes, el cobre y otros productos? Bueno, el año pasado se habló mucho de una recesión en todo el mundo. Comenzamos el año pasado con una gran preocupación de que si la Reserva Federal hacía ajustes y la inflación era persistente, Estados Unidos podría caer en recesión. Y se habló mucho de esto en la primera mitad del año cuando cayó el PIB real. Pero también se habla mucho de que Europa entrará en recesión debido a la guerra en Ucrania y lo mucho que afectó el suministro de energía en Europa. Además, China ha estado luchando contra una nueva ola de la pandemia. Si tomamos en cuenta todo esto, se preveía una economía global débil para el año pasado. Ahora los mercados señalan que la caída de los precios del gas natural en Europa sugiere que es posible que Europa no tenga una recesión después de todo. Por otro lado, China abandonó las restricciones por el COVID, así que se cree que podríamos sufrir una terrible ola durante algunos meses, pero luego debería disminuir y China debería abrirse. Así que creo que las perspectivas de la economía mundial están mejorando. Son tendencias que quiere aprovechar. El repunte en las acciones de AM y la minería de metales comunes. Por supuesto. Sobre todo porque comenzamos el año pasado con un consenso de que el mercado de valores de Estados Unidos tendría una baja. Alcanzaría un nuevo mínimo a mitad de año y luego brindaría oportunidades. Llegamos al mínimo el 12 de octubre. Ese fue el final del mercado bajista y volvimos a un mercado alcista. No es un alza constante porque hay mucha volatilidad, pero los mercados indican que la economía mundial está mejorando.